Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que es el nuevo episodio de Fears to Fathom Woodbury Gateway Es el episodio número 5 Como siempre, se supone que estas historias están basadas en cosas que han ocurrido de verdad Esta historia nos cuenta la historia de una chica que trabaja en una consultoría y que se va, creo, a pasar un fin de semana con unos amigos y acaban pasando cosas Más o menos, es algo así lo que he leído en Steam pero tampoco hace falta spoilearse mucho más porque lo vamos a jugar ahora mismo Mira, Fears to Fathom es un juego episodico de terror psicológico donde cada episodio revela una historia corta narrada por aquellos que lo sobrevivieron Estás jugando al episodio 5 Woodbury Gateway Nueva partida Lo he puesto en español porque pone que las localizaciones están hechas por personas Entonces eso me da mejor espina que si huele a Google Traductor Woodbury Gateway Diciembre 8 Necesitaba café para terminarlo en el día Ya... Necesitas café para terminar el día, ¿no? En ese punto no podía continuar mi trabajo sin una taza de café Pero bueno, que puede ser que simplemente que haya cosas... A veces a todos nos pasan cosas, de todas maneras Y también, debo decir, que espero que nadie se sienta ofendido pero hay cosas que a lo mejor a mí me suenan muy extrañas y es simplemente porque son de América Latina Y como yo estoy limitado al español que conozco Pues igual si algo me suena muy raro ¡Adiós, patatitas! Es que eso entiendo que no son... ¿La cafetera está aquí? ¿Taza? Necesito agua Ah, yo digo, vale, vas a llenar la cafetera y digo, que más nada vas a hacer Mira que a mí el café no me gusta pero aún así eso lo sé Necesitaba colocarle una tapa Vale, aquí te quismiquis Si te lo vas a beber tú Sorbito ¿Ya he visto algo por ahí? ¿Es una bandera? ¿Habéis visto eso? Sorbito Sorbito Necesitaba usar el baño No, no, no Nos vamos a mear pero vamos a jugar a este juego de marcianos Ah, que hay que escribir Para matarlos se escribe Una máquina de matar Es como Estoy rellenando informes Mientras juego a los marcianitos Uh, aquí hay cuatro ¡Uoh! Y este se está meando vivo Madre mía Lo primero es lo primero Una máquina de matar Se está complicando Es que están muy cerca Madre mía Es difícil, eh Y es que encima Claro, no es ni siquiera en español Son palabras en inglés Vale Me han dado un logro Por ganar el minijuego Con justo más de 70 vidas Eh, lo justo lo he conseguido Con 70 Yeah Eso es mi hoja de Excel El internete ¿Saldrá mi canal? No creo A ver que has borrado Te he dicho que exit No lo cierra Vale, espera A ver, que me estoy meando vivo En teoría No battery Espacio para levantarse Toma Sigue viviendo ¿Los baños estarán por ahí? Supply room Me voy a mear encima Como esto sea como los sims Tenía que orinar Ya lo sé Estoy buscando los baños Ah, por ahí Ah, he terminado Pues tirar a la basura Casi Suena como si alguien Estuviera escribiendo por ahí ¿Lo escucháis, no? Me acabo de dar con la puerta En la cara Creo que soy una chica Si no, pues bueno Mala suerte Debería A ver, sí No podía hacerlo Con la puerta abierta Pero bueno Máximo gameplay Parece que estoy jugando A los sims Estoy aliviando Pero me ha aparecido Escucha Hay alguien Por cierto Igual debería comprobar Que el juego Me está cogiendo bien El micrófono Porque luego Estos juegos A veces tienen No battery No, si no quiero ¿Qué haces de creepy aquí? Casi me das un infarto Vaya señora Lo siento No sabía que había alguien aquí Quizá Estás escuchando El pedazo de pis Que estoy haciendo Lo siento Debí golpear antes de entrar Pero Usualmente no hay nadie A estas horas No, está bien Solo estás haciendo tu trabajo No, no voy a ser borde Ya le he dado una pequeña reprimenda De nuevo lo siento Usualmente golpeo Pero estoy un poco frustrado Esta noche Se me habrá escapado ¿Qué te tiene frustrado? Alguien sigue tirando tazas de café Por el suelo De toda la oficina Ha estado sufriendo por semanas Maldita gente Qué cerda es De verdad Oh vaya Eso es realmente grosero Tengo que irme Bueno Sí En verdad Fui yo Me haces la longuis Bueno Debo volver No quiero pasar toda la noche Recogiendo tazas de café Que tengas una buena noche A ver Una por una Yo te tiro tazas Tú me acabas de restar años de vida No pasa nada Pero suena como si alguien estuviera escribiendo ¿Lo escucháis? Ah Es que hay alguien aquí ¿Qué quieres? Estoy tratando de acabar esto Solo estaba comprobando Si necesitabas algo Es que estos clientes No se deciden nunca ¿Sigues trabajando en esos informes? Sí Estoy tratando de acabarlo Buena suerte Ah Iba a hablar de algo Y con el susto Se me ha olvidado completamente Ah Lo del micrófono Eh Luego lo compruebo Porque normalmente Lo que hacen es coger El micrófono que tienes Predeterminado en En Windows Pero hay veces que no funciona No sé por qué Aló Ve por Sidney Harper ¿Quién es? Hola Hey Harp Soy Mike Hey Mike Estuve tratando de llamarte al teléfono por dos horas Me sigue mandando al buzón de voz ¿Está todo bien? Sí Mi teléfono ha estado funcionando muy últimamente Y eso Y que no paraba de hacer pis Oh Estaba empezando a pensar que tal vez me estabas ignorando No De hecho corté con un cliente más temprano Estoy bromeando No lo hagas más raro Como sea ¿Qué sigues haciendo en el trabajo? Se está haciendo medio tarde El trabajo ha sido abrumador últimamente Oh dear Harp Eso suena complicado Qué bien que te llamé para animarte Sí Sobre nuestro viaje ¿Tuviste la oportunidad de reservar la casa de alquiler? Solo tengo muchas ganas de verte a ti y a Nora Iba a hacerlo después del trabajo No hay problema Harper No quería estresarte Mientras lo reservas esta noche Creo que estaremos bien Este tipo de cosas Mi contestación hubiera sido diferente Vamos a ver Fiera máquina tifón Crack Estoy haciendo horas Sigo en la oficina Estoy trabajando Obviamente tú tienes tiempo libre entre manos Por lo que sea Me lo puedo imaginar ¿Por qué no la reservas tú? Lo digo porque tengo amigos así Somos un grupo muy grande Y Al final los que acaban organizando los viajes Por A o por B siempre son los mismos No sé por qué Estuve pensando Dado que ambos vivimos en la ciudad Quizás podrías pasar a recogerte Y conducir juntos Sería bueno ponernos al día No puedo Tengo que reservar la casa Tú sabes Ahorrar gasolina Y revivir los Buenos tiempos Solo un poquito de tiempo Mike y Sidney Antes de que Nora llegue allí Vaya que le gusto ¿no? Mike, 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 Mike Bueno suena bien Genial Supongo que Te dejaré volver al trabajo Gracias Gracias Oh espera Una cosa más Cuando reserves alquiler Por favor asegúrate de mantenerlo Por debajo de los 100 en la noche Encima con exigencias En vez de encargarse él Mike Si por mí fuera No pillas No sé si A lo mejor no pasará A lo mejor somos ex O yo que sé Nora y yo estábamos hablando Y ella ha estado con un presupuesto Bastante ajustado Las cosas no han estado yendo Tan Tan bien para ella ¿Ves? Aquí tan bien Me han traducido como Tan bien Seguro encontraré algo asequible Será como los viejos días De la universidad Siempre has tenido talento Encontrando los mejores lugares O sea que es que Somos reincidentes ¿Ves lo que yo digo? Al final siempre pasa lo mismo Los que organizan los viajes Son las mismas personas Realmente debería hacer la reserva ahora Cierto Claro Lo siento por hablar mucho Es la emoción Creo Muy bien Hablamos más tarde Harp Venga fiera A reservar ¿No? Eh... Rainbow Seeds Browser Los deaths Fueron demasiado flojos Para programarlo Ah, lo pone abajo Vale Ah, me están haciendo La mítica De que cuando escribes Da igual lo que pongas Están escribiendo ellos Una dirección Yo he puesto rent O algo de eso Rentacabin.com Lo iba desencaminado ¿A dónde vamos? Ah, mira que lo escriben ellos Jejeje Pero sí Tiene Woodbury Vale Hemos dicho que por debajo De los 100 Porque está ¿No? Book a cabin Book a cabin Ya está De una Qué fácil Perfecto Así da gusto Hola Supongo que recibes Cientos Si no miles De historias Diariamente Así que te daría Un resumen básico De lo que me pasó Disculpa Si algo no tiene sentido Pero lo estoy escribiendo Deprisa ¿Ves? Deprisa Cuando tenía unos Veintipocos años Trabajé en una gran Empresa de consultoría En mi ciudad La vida en la empresa Estaba llena de plazos Y límites Reuniones con clientes Que trataban de demostrar Mi valor Lo que no me dejaba Mucho tiempo Para el ocio Mucho menos Para la vida social El trabajo pagaba bien Eso está claro Pero a costa De mi paz mental Está traducido raro No mal Del todo Se entiende Porque ha habido Algunas que eran Más macarrónicos Soy Sidney Harper Y esta historia Toma lugar Durante uno de esos días Uno de mis amigos De la universidad Mike Sugirió que hiciéramos Una escapada De fin de semana A la zona rural de Belmont Porque estoy hablando Tanto sobre la traducción Porque literalmente El anterior juego Que jugué de Chilas Art Lo jugué en inglés Por este motivo Y hubo gente que me decía Que por qué lo hacía Pues por eso O sea El problema A mí no me importa Que una palabra Este rara O algo así Eso no pasa nada El problema es cuando Directamente a lo mejor Te estás perdiendo Cosas de la historia Porque está traducido extraño Yo creo que aquí De momento no va a pasar eso Lo que sonaba Como un descanso perfecto Del ciclo de trabajo Y mi otra amiga Nora Fue rápida en sumarse también El plan era simple Alquilamos una cabaña pequeña Acabamos de trabajar Temprano Temprano Nos vamos Y volvemos el lunes Mike vino a recogerme Dos días después Es una PSP Hola Buenas tardes Está bastante fresco hoy Asientes Te he visto un par de veces Pero no he tenido la oportunidad De presentarme Y soy Gael Soy Sidney Encantada de conocerte Trabajas en la décima planta ¿Verdad? Yo estoy en la octava Iba a decir Como no sabes Pero puede ser que me haya visto Pulsar el botón Correcto Lo pensaba Te he visto un par de veces Bajándote de la décima planta Cuando regreso a casa Tarde del trabajo La cosa es que Si él está en la octava No lo debería saber ¿No? Yo soy Una ingeniera de software Y tú Trabajo en una consultora En el centro Oh, ya veo De cualquier modo Espero que tengas Un resto Un gran resto del día Debo buscar algunos víveres Antes de que comience a nevar Tú también Olvidé mi maletín En el ascensor ¿Cómo puedo contestar? Es para leer el mensaje Renta cabin Si es correcto La llave estará En la caja de seguridad Contra la puerta principal El código es 5176 Llámame si tienes algún problema Para abrir Michael G. Carter Acabo de reservarlo ¿Acaso ya no entiendes? Ya no tienes el teléfono Llámame por favor Vaya Estoy fuera del trabajo Ok, me estoy dirigiendo Hacia allí Estoy aparcando en el garaje ahora ¿Aún estás en el piso de abajo? Supongo que este extrañuco Es Michael G. Carter ¿No? Toma Harp Abrazar Abrazo fuerte Si es como abrazas A las personas ¿Por cómo me abrazas? Como si me hubiera ¿Por qué no me abrazas? Como si me hubieras echado de menos Solo un abrazo de prueba Para ver si olías primero Dar un abrazo largo Le voy a decir lo de que huele mal Resita Suficiente Pero para que conste Tomé una ducha Solo para la ocasión Nada es demasiado bueno Para Sidney Harper Venga, Resita Dar abrazo largo Te ves bien Entonces tú, Mike Entonces tú, Mike Puedes tirar tus cosas En la parte de atrás Y partiremos No he entendido Pero bueno Uy Vaya Bien, Harp ¿Estás lista para la carretera? Asiente Hagámoslo Iba a decir Dónde está Nora Pero tampoco cabía aquí A no ser que la lleváramos Ahí atada 4.26 PM Está lleno de bichos Ah, no, es nieve Estaba comenzando a nevar Qué romántico Harp No es extraño Solíamos soñar Acerca de escapar De la universidad Y ahora Aquí estamos Intentando escapar De la vida Que queríamos vivir No podíamos esperar A salir al mundo real Es gracioso Como funciona la vida El cambio es difícil Como intentar ajustarse A un nuevo empleo Hablando de trabajos ¿Cómo está yendo eso? Estamos trabajando En un proyecto Que usa Machine Learning Para Predecir Tendencias del mercado Es algo bastante innovador ¿Os acordáis? Hace como 5 o 6 años Antes de todo Lo de las sías La palabra de moda Era Machine Learning Si no hacías algo Relacionado con Machine Learning No estabas haciendo nada Con tu vida Suena como si estuvieras Moldeando el futuro No como Tony Stark Por ahora Pero Lo tomo Sabes Nunca he entendido Que hacen los consultores No estoy seguro Consultamos Pues hacen proyectos externos Para otras empresas ¿No? Depende del tipo de consultor Que seas Yo llegué a trabajar En una consultora Durante unos meses Era una consultora tecnológica Entonces hacíamos proyectos De ingeniería Eso suena como Trabajo importante Pues depende Son casi las ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han enfocado A ese ¿Viste eso? ¿Viste el autobús escolar? A ver, ¿qué? Había un autobús escolar Ahí junto a la casa vieja Quizás es un proyecto Ya sabes La idea de que alguien Quiere convertirlo En una pequeña casa rodante O algo así He leído en internet Que a la gente hace eso Déjame leer Pesadito Son casi las 5 Y no he recibido Un mensaje de confirmación tuyo Solo quería verificar Y asegurarme Que todo estuviera bien Los caminos cercanos a Woodbury Pueden ser un poco peligrosos Si no eres de la zona Por favor avísame cuando llegues Gracias Pero bueno Qué pesadilla No me dejan leer Eso estuvo cerca Ya sabes Leí en internet Que la tradición nativa americana Ver a un ciervo cruzarse En tu camino Es como recibir un mensaje Del universo Pues cállate las bocas Es mi mensaje Estamos en camino Y deberíamos estar llegando Alrededor de las 6 La nieve nos retrasó un poco Ok, por favor Confirmadme en cuanto llegues Y ten un viaje seguro ¿Qué tal lejos es? ¿Estamos cerca? Debería estar a una hora y media De aquí aproximadamente Tú sabes Conducir por la nieve Se siente como si Estuviéramos viajando A través del espacio intergaláctico Eso es como Rollo Como Star Wars ¿No? Cuando Cuando hacían lo de velocidad De la luz Era como que Un montón de estrellas Se cruzasen hacia ti Y es como la sensación Que tienes cuando Estás Conduciendo en la nieve ¿A qué te refieres? Mira la manera Que los copos Se arremolina Alrededor de los faros Son como las estrellas Y las galaxias Pasándonos volando Sí, claro Con la radio Es algo como Hermoso No lleva No para de intentar ligarme Y de Nora Nunca se supo 5.14 Han dicho que llegamos Como a las 6 Daily Mart Eh, Harp Mira esto Mouse Pizza ¿Nos vamos a comer una Una porcioncita ¿O qué? Ahora quiero pizza Yo también ¿Sabes, Harp? Tengo que decírtelo Estos nuevos sistemas De GPS Son otra cosa La pizzería está Exactamente donde Le indicaba mi GPS Es como vivir en el futuro Tengo tanta hambre Que creo que podría Comer una pizza entera Yo también De acuerdo, Harp La operación parada Para pizza Tiene luz verde Prepárate para aterrizar Esto parece una tontería Historia de abuelo Cebolletas Eh Cuando yo cumplí El verano que yo cumplía 18 años Mis amigos y yo Nos fuimos de Interrail Unos 20 días por Europa Recorriendo varias ciudades Tal, no sé qué No teníamos internet en el móvil Para reservar las cosas Teníamos que ir a Cibers A alquilar ordenadores Y desde ahí ¡Cállate la boca! Que estoy hablando Y desde ahí reservar las cosas Y luego Por las ciudades Teníamos que ir siempre A las oficinas de turismo Comprar los mapas Y después con esos mapas Nos orientábamos por la ciudad Es una locura Pensarlo a día de hoy Hoy en día Conectas el móvil Pones a donde vas Y tiras Es maravilloso Por supuesto Pero parece mentira Pero antiguamente También llegabas a los sitios Nos perdíamos mucho De hecho teníamos muchas bromas Con eso Pero al final llegabas Estoy esperando a que te calles Ven, entra Harp Gracias ¿Cómo va tu día? ¿Quién eres? Soy Sidney Mira, Sidney Solo estamos aquí Para disfrutar nuestra pizza Gracias por entender No hay problema Espero que disfrutes De tu comida Un poquito bordes Pero yo también Si alguien extraño Se me acerca Mientras estoy para comer Pues también me molestaría un poco Renta cabin Ah, mira Uh, ahí tengo todos Mira, tengo Friends, Eva Uh, mira Estoy emocionada Puedo leer los mensajes de la gente Con la música de Mario Bros Ostras, esto es larguísimo Bueno, os los pongo Por si alguien los quiere Hagamos que Honestamente Mientras más lo pienso Más me agrada la idea De acuerdo Buen trato Llevaré algunos suministros de pizza No del tipo horneado Estoy emocionada Nora, no hay problema Friends Ah, Friends Pero en vez de En vez de For Eva De para siempre Pone 3 Eva Nora, no hay problema Nos aseguremos De encontrar algún lugar A un precio razonable Contamos contigo Muchacha Barato y acogedor No digas barato Harpy Lo hace sonar como Barato Sabemos que en el corazón Eres una millonaria Nora La chica más lujosa Que conocemos Para Ya estamos de camino Nora Avísanos cuando estés marchando De acuerdo Y ahora pone Nora Kim Harpy Ha pasado un año Desde que no veía Tu estúpida cara Será divertido Verdad Alguien se me está cruzando Será como el viaje De chicas Que hemos estado planeando Durante nuestro segundo año Aquel que nunca terminó sucediendo Tú, yo y Tyler Eso fue hace tanto tiempo ¿Por qué no fuimos? Baxter le llevó a un concierto Creo Jamás tuvimos que Volvimos a intentarlo Tú sabes No puedo enojarme con ella Por no invitarnos a la boda Simplemente fue que Fuimos perdiendo el contacto Entre todos nosotros Pero cambiaremos esto En este fin de semana Estoy tan emocionada ¿Pero vas a conducir tú sola? Sí, ya lo he hecho antes No te preocupes muchacha Probablemente llegaré Un poco más tarde Por cierto Uno de mis clientes Quiere hacer una revisión esta tarde Probablemente puedas seguir a Mike Ya que ambos viven en la ciudad Sí, hablaré con él sobre Ello Podemos quemar su combustible Gracias chica No puedo esperar a darte un abrazo gigante Yo también Yo también Ey Harp ¿Cómo has estado? Michael J. Carter Mike, estoy tan cansada ¿Tú qué? No mucho Solo manteniendo las cosas a flote Mi amiga ¿Qué tal el trabajo En la nueva empresa? Prácticamente igual al trabajo anterior Solo estoy codificando Mi vida Pero la paga es mejor De todas formas He estado pensando sobre nuestro chat De hoy temprano Oh Mike La verdad es que no lo sé Escapar no suena divertido Pero será tanto trabajo Empacar e irnos por el fin de semana Esto es hablando con él Sobre lo del viaje ¿No? Piénsalo de esta forma Cindy Harper Eres como una batería llena Lo siento Me desmayé anoche Es normal Me han entrado ganas de dormirme A mí solo de ver este texto Maldita sea Bien, está bien Lo revisaré con recursos humanos Y te lo haré saber Tómate tu tiempo Harp Sea lo que sea Lo que decidas Estamos aquí para ti Ey Harp Tu móvil sigue dirigiendo directamente A la casilla de voz ¿Está todo bien? Devuélveme la llamada Estoy empezando a preocuparme Acabo de reservarlo Ah, vale Este era el rarito Es que era él Era Michael Qué agobido señor, eh Me agobias Me estás agobiando Buenas noches, amigos Como si el frío tuviera a todo el mundo Con ganas de pizza esta noche Pues me parece pizza Y hace un poquito de frío Ya saben qué quieren para comer Queridos colegas Pizza Ordenamos tres porciones para cada uno Yo voy a por pepperoni Quechua y una vegetariana Y para usted señorita Vale La especial de mousse Por supuesto ¿Cuál será su segunda porción? Una de queso Y la tercera Tienes pocas opciones La verdad Una pepperoni Aunque no soy muy fan Pero una porción me puedo comer Algunas bebidas para ustedes Colegas Con esto bastaría Solo la pizza por hoy Gracias Encima eres un rata Así no me seduces De acuerdo Seis porciones O sea, se me va a asniurgar La pizza en la garganta De acuerdo Seis porciones calientes marchando Eso serían 22 euros con 50 Qué modernos en Estados Unidos Que ahora se han pasado los euros Supongo que Si pongo puntos suspensivos Me hago la longis Para que pague él Pero encima voy a pagar yo Bueno, él ha puesto la gasolina Entiendo El número de su pedido Es el 27 Solo tomen asiento Y les llamaremos Cuando su pizza esté lista Voy a apagar esto, ¿vale? Porque me está poniendo del hígado Por lo menos te cambio esto Hola ¿Cómo está la pizza? La pizza está genial De hecho, pienso que Mous Podría haber arruinado Otras pizzas Para nosotros Es nuestra primera vez En estos lados ¿Hacia dónde se dirigen? Estamos de camino A una conferencia En el próximo pueblo Con mi compañero de aquí Hola compañero de aquí Solo nos detuvimos a comer En cuanto un lugar Pareciera interesante Este lugar tiene unas vibras Acogedoras definitivamente La mejor decisión Del viaje hasta el momento ¿Qué hay sobre ti? ¿Eres de aquí O solo estás de paso? Nos dirigimos hacia una cabaña Solo de paso Interesante Mejor que vuelva A esta pizza Ten buen viaje Y ten cuidado con la nieve Disfruta de la pizza Yo también quiero pizza Me están sugestionando Lo de la pizza Ahora me toca hablar Con el rarito este Inhalación profunda Huele tan bien aquí Inhalación profunda Me encanta escuchar Cómo mastica la gente Eh, Nora Ah, igual y lo de Friends Forever Ah Vale Friends Ah, Friends 3 Eva Por eso se llama Friends 3 Eva Lo siento Lo acabo de entender Porque es un chat de grupo En el que están Michael y Nora Conducte despacio Y no te preocupes Me aseguré de que Harp se quede despierta Para que te haga pasar Ah, espera Nos ha dicho algo Chicos, me vais a odiar Me he puesto en la carretera Tan pronto como he podido Uno de sus clientes Necesita un cambio De última hora Dice que odiáis Tan tarde Pero que Tiene que hacer esto Básicamente Que tiene que hacer algo Que le ha pedido un cliente Y que En nada estará de camino Ten cuidado Odio cuando sales tan tarde Me aseguraré de que Harp se quede despierta Para que te haga pasar Pero por favor La gente aquí No sabe masticar Con la boca cerrada ¿O qué? ¿Escuchaste el mensaje De Bode Nora En el grupo? Sí, lo vi Parece que ya llegará tarde Es una lástima Supongo que tendríamos Que comenzar La diversión sin ella ¿Qué podemos hacer? No actúes Como si no supieras De qué te estoy hablando Mike Los pantalones cerrados Es que no sé Si me está hablando De eso Igual no Lo suyo está listo Yes Mouse pizza Y coge la suya Y la mía no ¿Será ratón? De acuerdo ¿Están listos? Gracias Ah bueno Es verdad Gracias Mouse Gracias Fresh ingredients Eso que son tres porciones Y la caja está llena de aceite Esto parece como si fuera Una caja reutilizada ¿Por cuál empezamos? La especialidad de Moe Consumir Eso es Haz más ruido Con la boca Oh Dios Esta pizza Está estupenda No puedo creer Que Nora esté perdiendo Esta tremenda pizza Sí, ¿verdad? Me encanta Hay que comerse los bordes Los bordes es parte de la pizza Duda importante ¿Os coméis los bordes o no? Yo sí O sea, para mí es una parte fundamental De la pizza Demonios Harp ¿En serio te comiste el borde? Es una desperdicio no hacerlo ¿No crees? Comería un neumático Si tuviera el hambre suficiente Le voy a decirlo primero A mí es que me gustan los bordes O sea, es que este cada vez Me cae peor encima Supongo Pero no te comerás la piel De una naranja, ¿verdad? A ver, no tiene nada que ver Fiera Le puedo decir salir En plan No me cuentes tu vida Ah, igual debería haberme comido La de queso Porque la de pepperoni Iba a ser muy fuerte Pero también Prefiero no acabar Con el sabor de la pepperoni Precisamente porque es muy fuerte Ey, amigos míos A ver Me iba a quejar De que me está tocando la moral Mientras como pizza Pero literalmente Yo he hecho eso En las otras mesas ¿Qué tal, crack? Los he visto llegar En aquella bonita viajera Vieja camioneta ¿Están viendo Quién se detiene Y tomando notas? Es correcto No es por molestar Ni nada Pero estaba andando Por el camino Por mi cuenta Parece que podríamos Haber ido En la misma dirección No les molestaría Llevarme ¿Hacia dónde te diriges? Solo me dirigí A donde el camino Me lleve Soy un aventurero Solo camino Por las huellas A ver el país Entonces ¿Qué dicen? ¿Les importaría Darle un aventón A este espíritu libre Por el camino nevado? Seguro Puedes venir con nosotros No estoy segura Lo siento No No voy a decir que no En el mundo real Yo lo siento mucho No subiría a alguien Que encima Se ha aproximado A pedirme Que le lleve No sé Igual soy mala persona Pero no sé Me costaría hacerlo Seguro puedes encontrar Un lugar para mí Puedo montarme En el medio Maldición Me montaré En la cama Entiendo que se refiere En el maletero Es el coche de mi amigo Lo siento Te daríamos un aventón Pero no hay espacio Tienes que estar Tomando el pelo señorita Es que no hay espacio Sé que tienen algún asiento de más Están asustados de mí o algo Perdón No eres demasiado amable ¿Verdad? La gente descortés Conoce la descortesía Por su cuenta Más les vale andar con cuidado ¿Nos estás amenazando? No, no Vosotros me habéis malinterpretado Lo siento Solo tengo frío Y estoy cansado Eso es todo Sí, gracias Venga, tira Máquina Fiera Voy a comer Mi borde Bueno Eso fue extraño Él Ni siquiera pidió algo Me siento mal Por el sujeto De todas formas A ver Yo me sentiría mal Por decirle que no Pero, o sea Es muy raro El tío Nos ha ido siguiendo Nos ha visto en el coche Se ha metido aquí A pedirnos que le llevemos Eh... Y luego encima Se ha puesto en plan chulito Eh... O sea Menos mal que no le hemos montado Después de todos estos años Sigue siendo la misma La misma vieja garpa Este entiendo que es el de cuatro quesos Esta escena me está encantando Me gusta muchísimo Escuchar ruidos de la gente comer Mi escena favorita Aquella pizza era el combustible ideal Para el último tramo De nuestro viaje Puedo ruptar Toma Pa' ti Otro Pa' ti Que además él sigue comiendo A ver si le da asco Oh, ya no puedo ruptar más Conduzcan con cuidado Sí, voy a tomar el volante Te está acosando un señor ¿Vas a qué? Me estás agobiando un señor Nos ha escrito Nora Conduce despacio Y no te preocupes Ah, y Nora nos ha mandado Un corazón XD Eres un señor muy extraño ¿Conduzco yo entonces? Iba a decir Después de la pizza Espérate Ahora lo que deberíamos hacer Es comprobar Que el rarito este No se haya Subido o algo ¿Por qué no sale el melón este? ¿Por qué te inquieta? Igual quieren que hable Con más gente Definitivamente contigo no Mouse pizza ¿Tienes alguna recomendación? Ordena la de queso Me la he comido de hecho Solo la de queso Vale, santo cielo Estuvo bueno De acuerdo ¿Estás lista para volver a la ruta? Quizás podamos enfrentar La peor parte de la nieve Eh, es que he reiniciado el juego Es verdad que esta vez He hablado con el señor Un señor que os voy a enseñar Bueno, que está aquí a la derecha Y que nos ha hablado de su hija Nada relevante A lo mejor es que hacía falta Hablar con todo el mundo Pero no sé De acuerdo La peor parte de la nieve Dame las llaves Harp El tiempo está feo ¿Por qué no conduces Parte del camino a casa? Si, si, si lo he dicho Conduciré Así puedes descansar Estoy asustado Sobre qué tipo de descanso Vas a darme, Harp Sentirás miedo Si no me das las llaves Bien, pero con una condición ¿Qué? Yo elijo primero el cuarto O en En caso de que lleguemos allá Trato hecho No me sale rentable Con este señor Mira, que tal está la pizza Bueno, mi querida Absolutamente no puede Seguirte con las pepperoni Aquí en Mous Cada bocado me recuerda A una historia Estamos de viaje En la carretera con mi amigo Han decidido bien Parar aquí Viene aquí de seguido Oh, querida He estado viniendo a Mous Desde el 85 Este lugar está lleno De recuerdos para mí Sin embargo Mi hija bendita sea Ella trata de Mantenerme alejado De comer demasiada pizza Es mala para el hombre De mi edad Dice Ella se preocupa demasiado Ahora solo vengo Por una de estas calientes porciones Dos veces al mes Ha sido agradable hablar contigo El otro creo que me está Dando la turra Me voy a ver a fijar No veo nada Digo que está Digo que está el otro Igual ahí Escondido detrás O algo de eso 549 Que conduzco Let's go Luego que te puedes chocar Y se acaba el juego Es esta Es esta ¿No? ¿Es esta? Harp ¿Conseguiste tu licencia En una caja de cereales? Es esta ¿No? Era una noche muy fría Creo Creo que la dirección Era Woodbury 2419 ¿Esta no es entonces? Me he equivocado Esa sí que es Forma de tomar La ruta escénica ¿No era esa casa? No lo sé Choqué la camioneta De Mike Para que aprenda Quien manda ¡Eh, eh, eh, eh! Es que esa casa Se parecía Hay un puente ¿Por dónde voy? Woodbury Por aquí a la derecha Ah, vale Que es que ni siquiera Había llegado A Woodbury Es una iglesia Así que entiendo Que ahí no es Slow Puede ser que fuera por ahí Es que no tengo ni idea De dónde es Yo estoy conduciendo Pero no tengo ni idea Imagino que estará Un poco alejada Seguro, ¿no? Para que nos puedan Asesinar a gusto A ver Técnicamente Si la persona Que cuenta La historia Ha enviado la historia Quiere decir Que esa persona No muere ¿No? Es que Qué susto Estoy en la casa Es que Woodbury Hemos llegado ¿Cuál es la casa? No tengo ni idea Mike, espero que estés atento Porque no tengo ni idea Primero pasé Por nuestra cabaña Por aquí no es Es que me están poniendo Texto ¡Oh! Pues igual Sí que me la dieron En una caja de cereales Debería haber dejado Que Mike conduciera La verdad es que sí Es que no sé ¿Cuál es mi casa? Voy despacio Porque le he reventado La ¿Será esta? ¡Ya! Y esta debería ser ¡Yay! Pensaba que seguirías conduciendo Pues lo dejo aquí ¿no? Que sí Pesado Estoy dejando bien aparcado Era una casita pintoresca En un vecindario Tranquilo ¡Bum! 2, 4, 1 Slide to open Vale, espérate 5, 1, 7, 6 5, 1 7, 6 ¡Bum! ¡Ya ves! Yo primero Es como si hubieran roto algo ahí ¡Qué gran lugar! Sabía que podíamos contar contigo Huele tan bien aquí Cierto Pero realmente necesito pasar al baño Está cagando Tómate tu tiempo Mike Hasta que regrese ¿Podrías poner la comida en la nevera? Seguro Este tío ni reserva la casa Y justo se va a giñar Para no tener que recoger La casa recogedora Y bien amueblada Quiero tirar las cosas Eso Espera Me han dicho que lo puedo abrir Pero a ver Es para dejarlo aquí ¿No? Ah, vale Debía cerrar la nevera Antes de levantarla ¿Para qué quieres levantarla, Melón? Pocas cervezas veo ¿Por qué no quiero guardar la leche? Yogur helado Pero se debería ir en el congelador Si es frozen yogurt No, no, no Debía cerrar la mini nevera Antes Mira, es tu nevera, ¿no? Toma Vaya Siento eso, Harp ¿Estás bien? Conducir por tanto tiempo Y toda esa pizza Realmente tuvo consecuencias ¿Se ha cagado vivo o qué? No te preocupes Bueno, todos los víveres Están en su lugar Un momento realmente Necesito orinar Ahora mismo Igual no es el mejor momento Para entrar al baño Gracias por ocuparte de eso, Harp Me he ocupado de todo De todas formas Este lugar luce Locamente bien Tiene ese encanto rústico Que ya no suele verse Sí, es lindo Es lindo tomar un respiro De la ciudad por un rato Un momento Realmente necesito orinar Bueno, pues me tengo que comer El olor a caca parece Adelante Comenzaré a desempaquetar Nuestro equipaje Gracias, cagón Solo el olor me decía Que la pizza había hecho Un numerito en Mike Qué asco Puedo escribir a Rick ¿A qué Rick? Al Hola, hemos llegado Oliwi Justo me salió un meme Cuando alguien entra en el baño Y entonces echas ambientador tropical Y entonces lo único que consigues Es que huela a caca tropical C para agacharse Máximo gameplay Odiaba admitirlo Pero no me lavé las manos Igual podía haberme las lavado ¿Te sientes mejor después del viaje? Mucho mejor ahora Estoy bien ¿Quieres dar una vuelta por la casa? Suena bien Veamos qué tiene para ofrecer el lugar Después de ti Vamos a cotillar Sí Uh Un sótano Y lo que más me gusta Es que le hemos bloqueado a Mike Y no puede pasar Ah Sí que puede pasar Está cerrada esa Un sótano totalmente corriente Este lugar me recuerda A tu habitación de la universidad ¿Estás seguro? No huele a hierba aquí Vaya Son unas máquinas Creo que me he quedado pillado ¿Otra vez? Estoy aquí de vuelta He esperado un poco Porque digo Igual el creador Mete algún parche Porque es que estaba leyendo En los comentarios de Steam Que esto que me está pasando a mí Al parecer le está pasando mucho A la gente Le he dado un poquito de margen De todas maneras Vamos a ir por otra ruta No voy a bajar el sótano Lo primero Porque al juego parece ser Que no le gustó eso Esta sala de estar Es más grande que mi apartamento Es más grande que mi apartamento UFOvers Vale Pero eso tiene pinta De ser un trailer Que ha hecho el creador Para este juego ¿Me está siguiendo? Es que es un poco ¿Y esto? ¡Wija! Podemos jugar a la Ouija Tienen como una sala Con una televisión Es como la sala de juegos Pero es muy pequeña No me lo puedo creer Que me va a bloquear ¡Uh! ¡Uh! Digo que no me deja salir Y tampoco me dejaba hablar Con el melón Vamos a la cocina Yo ya estaba en la cocina Pero él no Entonces no sé si Va a sentir necesario Que pasemos por esto juntos No puedo esperar No puedo esperar a cocinar Aquí más tarde ¿Cuándo comenzaste a cocinar? Soy una caja de sorpresas Y me guiña Desde luego Y has dejado una sorpresa En el baño Es que va andando Como un creepy Espérate Que me vas a volver A bloquear No quiero meterme Ahí dentro Pero bueno El dueño de la casa ¿O qué? ¡Ey! Aquí estás ¿Quién eres? Bienvenidos a mi hogar Dulce hogar ¿Qué pareja tan amorosa? No, no No somos una pareja ¿Y estás enfada? No tenías que ponerlo Tan difícil Harp Solo estaba respondiendo A su pregunta Supéralo ¿Vale? Fiera Él no hizo una pregunta Sidney Él hizo una afirmación Y tú Olvídalo Pues con más motivo Ni siquiera me ha preguntado Por eso tengo que ser Más rotundo Porque está asumiendo algo Soluciona tus problemas Antes de venir Y no hablo de los intestinales Ups Qué tonto No quise causar un revuelo Con ustedes dos No esperábamos Que hubiera nadie aquí Estaba buscando a mi gato Más temprano Y recordé que la televisión Ha estado en las últimas Solo pensé en pasar Y tratar de conseguir Que funcione de nuevo Ya que la última gente Dejó una mala palabra Por ellos O sea, como que le dejó Una mala review Entiendo Ya sabes Dicen que trates A tus invitados Como a familia Y mi familia No va a estar sin televisión A este le parece todo mal Hablando de eso Ahora que están aquí Amigos Permítanme que les enseñe Mi dulce hogar Justo ahora Sería un mal dueño Si no les diera Una gran visita guiada Bueno, supongo Pero ya me sé guiar yo solo El anfitrión era un hombre De mediana edad Con una energía nerviosa Ah, mira Podría haber hecho caca aquí Sin olerme Uy, caca pis Sin comerme Su Su caja de sorpresas Aquí está tu ducha Esa cosa te hará sentir Como si estuvieras Bañándote bajo Una cascada En la selva amazónica Oh, este fregadero Desafortunadamente No funciona Entiendo que se refiere A algún tipo de Lavabo No hay de qué preocuparse La solucionaré Para ustedes Enseguida Ahora déjenme mostrarles La otra habitación Tiene buena pinta la ducha Mira, Harp Este cuarto Tiene una vista grandiosa Así que le gusta, caballero Esperen a que les muestre La terraza de madera Síganme, por favor Me encanta la vista ¿Viene, señorita? Pues ya veremos Decidiré cuando quiero ir Quita, quita Esta es la terraza de madera Oh, la terraza de madera Es que eres un raro Santo cielo Esto es increíble Definitivamente Me alegro de que les guste, amigos Es que es un weird O no es un weird Este es uno de los sitios favoritos La vista del arroyo es hermosa Ojalá pudiera ver Lo que estás viendo tú Y no lo que estoy viendo yo Es un gran lugar para pescar también De acuerdo, amigos Volvamos adentro Antes de que me resfríe otra vez Es que Me estás incomodando Y no Mucho Una banquetita ¿Viene, señorita? No paran de agobiarme No puedo ser una mujer independiente Aquí está el trastero Si necesitas cualquier cosa Herramientas Mantas Extra Lo que sea Todo está aquí Si se va la luz Pueden usar esta linterna Aquí a mi derecha Tormentas como esta Nunca se sabe Quizás no necesitemos eso Oh, no Gracias A ver por qué no De acuerdo, amigos Ahora vayamos abajo También puedes irte tú a tu casa Quiero decir Así como opción Esa es la linterna A ver, broma En realidad Está bien que el dueño te haga un tour Lo que no está bien Es que el dueño te Te sorprenda En plan En silencio En su casa Y sin que te lo esperes De acuerdo Veo que ya han llenado la nevera Con buena comida Vean La perilla Giren la perilla Hacia arriba Para mayor refrigeración Y hacia abajo Para disminuirla Eso es un básico Si te has ido de vacaciones A apartamentos Sabes que lo primero Que hay que hacer Es subir la nevera Porque siempre te la ponen bajita Tiendo a mantener bajo Durante el invierno A ver, bueno Aquí tiene pinta De que tampoco hace falta mucho Pero como siempre Me voy de vacaciones en verano Y en España hace calor Las cuentas se descontrolan Hablando de invierno Será mejor que les muestre El calentador de agua, amigos Supongo que sí Para estar en el sótano Eso, ¿no? ¿No quieres entrar ahí? ¿Eh? ¿No me quieres enseñar ese baño? Por lo que sea, ¿no? No acceso a los invitados No podía abrir la puerta Nada de que preocuparse aquí debajo Solo el calentador de agua Y algunos trastos viejos Tienen este tanque Que es bastante grande Pero si deja de funcionar Solo pulsa el botón De la parte de abajo La luz del piloto encenderá Y estarán de vuelta al negocio ¿Viene, señorita? Pero bueno, déjame ver Igual en este congelador Guardas los cuerpos Solo quería mirar Ey, señora Señor, ¿qué hay con esa habitación de allá? Nada que pueda preocuparles Suelo usar este sótano como almacén Los inquilinos No necesitan el espacio Ellos realmente deberían estar arriba Vamos a ver Me has alquilado tu casa Estoy como si quiero pasarme toda la estancia aquí Oye, entonces Solo era curiosidad Uy, no le ha gustado al señor extraño En marcha Yo creo que no se ha presentado, ¿no? No sé cómo se llama Mencioné que, bueno, tal vez Me lo guardé para mí El sujeto al que le compré esta casa Bueno, me contó que su madre falleció aquí debajo Algunos huéspedes han reportado escuchar voces por la noche Decían que podían oír algo arrastrándose por aquí No es para asustar los amigos Pero si fuera uno de ustedes realmente No pondría un pie aquí debajo Esto suena a rollo Que tiene a gente encerrada abajo Y como vamos a escuchar ruidos raros Nos está contando esta historia Para que cuando escuchemos cosas No nos extrañemos Nada más es que tiene cara de Es que estás muy cerca siempre Me incomodas Las miradas en sus caras Vamos, que solo estoy bromeando En este punto Mi espeluznómetro tranquilamente Estaba sonando alrededor de un 6 sobre 10 ¿Veis? Espeluznómetro Eso me suena a alguien hispanohablante Que lo ha traducido No me imagino que una máquina Usara esa palabra De acuerdo, amigos La nieve está empezando a acumularse Voy a seguir mi camino Debo encontrar ese maldito gato Gracias por mostrarnos los alrededores Y no vuelvas Por cierto ¿Cuál era el nombre de la reserva? Debo estar volviéndome viejo Me llamo Sidney Sidney, ah, eso es cierto Un nombre bonito para una muchacha bonita No seas raro No seas raro Ha sido raro ¿Solo soy yo o este sujeto es muy extraño? No más que tú Pero sí, es muy extraño De cualquier forma Veamos si hay algo bueno en la televisión En verdad voy a darme una ducha rápida Genial Encontraré algo para mirar Mientras que regresas Hazme saber si se siente como si estuvieras bajo una cascada Qué sujeto extraño Gracias Te veo en un rato Vaya casa de weirds Me he metido Lo único Me voy a meter en la ducha Toma Sin haber vaciado la maleta Supongo que me voy a poner la misma ropa Como hace frío Supongo que considera que no la ha sudado lo suficiente Eh, toalla Lo he pensado, eh Después de lo de lavarse las manos Me he imaginado que me haría falta secarme o algo así El grifo no funcionaba Supongo que ya estoy duchando Y esta tele, por cierto La he dejado puesta Hola, hola, hola Eh Coge mi micro Vale, me he asegurado antes Supongo que en este armario Vamos a entrar en algún momento ¿Qué haces con una caña de pescar? Ey, Harp Mira esto Encontré esta caña de pescar En aquel cobertizo ¿Estás planeando atrapar la cena? Ahora que lo mencionas Sería un agregado bastante épico al viaje Hagámoslo Vamos, sígueme Hay otra caña en el cobertizo Así que vamos Podemos intentarlo Cobertizo Entiendo que te refieres a que fuera hay un cobertizo, ¿no? Pero no hay río, ¿no? O si hay río ¿Va a llegar nuestro coleguita o no? ¿Quieres tomar la otra caña de pescar, Harp? Sí, solo dame un segundo Me están agobiando todo el rato con lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Déjame ir a mi ritmo Oh, vaya Vi una receta genial Carpa al horno Necesitaremos pescar tres carpas Por cierto, ¿estás para el desafío? Sí Bueno, primero lo primero Necesitamos la carnada perfecta para carpas Veamos este tablero de información de carnadas Cuando estés lista Toma una carnada para carpas Y vamos al arroyo Vamos a pescar unas Carp-as Por favor, no hagas rimas con mi nombre Carp-as-arp Déjame tomar la carnada No me ha hecho gracia Vale Frozen prawns Magon Bay Cheese Delight Common Carp Ah, vale Que a la carpa le gusta el queso común Al parecer También les gusta el... El maíz dulce O sea que o queso o maíz dulce Pero ¿cómo puedes poner? Golden Lure Sweet Corn Vale Necesitas colocarle el señuelo Y ya Ah, que está aquí El... Vale Le he puesto queso Espérate, bueno, me lo llevo Un poquito de quesito Que sí que tenemos río Y tenemos para sentarnos Y no vamos con abrigo ni nada Estaba demasiado cerca del suelo Vaya, esa es su silla No sé qué... Qué me están diciendo Se ha quedado pillado el juego, creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que se acaba de volver a quedar pillado el juego O no, espérate Ah, vale Era demasiado lejos para lanzarlo Uff Se había quedado como... No veía el diálogo Ah, espérate Es que no... No... Bueno, Har Parece como si los peces te estuvieran plantando una pelea dura, eh La verdad es que sí Eso Necesitaba colgar un señuelo A ver, a ver Es que claro No me han explicado cómo funciona Eh, un pez Carpa común Que dar Dicen que cuando hay una carpa siempre hay más Ya podrías estar pescando tú una Que se supone que son tres Y una cada uno, ¿no? ¿Fiera o qué? Esta música es muy Minecraft ¿Nuestra amiga va a venir o no? También te digo, de todas maneras Tres carpas Somos tres Probablemente con dos carpas Tenábamos de sobra Carpa común ¡Wow! Solo falta una carpa Ya lo tienes Porque este no ha hecho nada en todo el viaje Ni buscar el piso Al final he tenido que conducir Solo caga Vamos Soy una máquina Vamos ¡Lo tenemos! Una máquina No, golfis Tú no Deja de comerte mi queso Me dejo libre Vamos Vale Lo tenemos ¡Oh, oh, oh! Este es duro Es que se mueve No creáis Es que yo no Se mueve con AD Pero no se queda No se queda quieto Si no voy a dejar que se escape Es que no le engancho a este Es que no No A ver, espera Es que no se queda quieto Es que no se queda quieto El sitio El coso este ¡Eh! ¡Yeah! Una máquina Carpa común De acuerdo Har Parece que conseguimos Tres carpas ¿Quieres volver a ponerlas En el horno Para la cena? Hagámoslo Le puedo dar un Con la caña Así en plan ¡Pam! De broma Y luego ¡Ah! Era broma No ha hecho nada El tío No ha hecho Absolutamente Nada Cierro Por si acaso ¿Vemos a alguien? ¿O por qué está sonando Música creepy? Lo que quiero Es que dejes la caña No he visto a nadie En las ventanas ¿No? Mientras limpio el pescado ¿Te importaría Preparar Preparar la marinada? No estoy segura Sobre cómo hacerlo Solo toma un bol Y pon dentro Pasta de jengibre Aceite de cocina Pimienta blanca Aderezo italiano Paprika Y yogurt Estoy en ello Voy a hacerlo con Sal Creo que lo voy a hacer Con Con la caña En la mano ¡Ahora! Venga ya está Estaba poniendo nervioso Esto es paprika Paprika había Había que ponerle Vale Pimienta negra Sal Italian seasoning ¿Esto qué es? Ginger garlic Vale Aceite de oliva ¿Dónde está el aceite de oliva? Porque lo tendrán bajo llave Está muy caro Giuseppe ¿Dónde está? Aquí Aceite de oliva Virgen extra Yogurt Yogurt Este Yogurt helado ¡Uh! Lo tenemos ¡Uy! Se ha ido ¿Te importaría Poner el pescado A marinar En la cacerola Mientras pico Las verduras Estoy en ello Debo añadir Los peces Primero ¿Dónde están Los peces? ¿Qué has hecho Con los peces? Ah Mis manos Están llenas ¿Y quién ha cogido El bol Primero? ¿Eh? Two carbs Vale Y pone que ya está El marinado Los vegetales Ahora podrías agregar Las verduras He leído que necesita 30 minutos A unos 200 grados Ha cortado Tomates y limones Solo Unas patatitas Y una cebollita ¿No o qué? Y pues suena Como un microondas Esas carpas Van a saber Genial Mientras esperamos A que se cocine ¿Qué tal si jugamos A un juego de mesa? ¿Ve alguno en la habitación Junto a la sala de estar? Supongo que podríamos Solo toma el que te llame La atención No puedo esperar A ver que escoges ¿Ve algo en la habitación Junto a la sala de estar? Ok Déjame ver ¿Era aquí o era arriba? Era ahí ¿no? Vamos a jugar a la ouija Es que como la he cogido No sé si seguirá estando En el suelo Vale Ya está Oh rayos Ese es un tablero de ouija Molly Una vez me contó Acerca de como contactó Con su abuela difunta A través de uno de estos tableros No soporto Su basura espiritual Ey ¿Recuerdas como Rick Actuaba raro Sobre el sótano? ¿Qué tal si lo probamos Allá abajo? Eso es una gran idea De acuerdo Vamos Pero no te bugues Que ya te has bugueado Antes en el sótano Uff Está sonando pianito Cuidado con las arañas Aquí abajo ¿Qué arañas? Con este frío No creo que haya muchos bichos La verdad Sabes que haría esto Aún más espeluznante Apaguemos las luces Y veamos si esta cosa Funciona realmente Vale Pero Esta no la puedo apagar Es que si no Nos quedamos súper a oscuras En fin ¿Sabes cómo funciona esto Harper? Sí Yo creo ¿No? De acuerdo Tú primero ¿Hay algún espíritu Que quiera hablar con nosotros? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Puedes vernos? Yo añadiría una cuarta pregunta ¿Quién es el más cagón aquí? Si lo está moviendo él No estoy leyendo Me pondrán la palabra Porque no me estoy enterando Ha ido muy rápido Además está Está marcando donde sea Yes Ah Porque no estaba escribiendo nada Suspiro No es posible Tú lo estás moviendo Esa no fui yo Si yo no tengo la mano Siquiera será melón Ok Tengo una también Adelante O sea Yo creo que ha estado Como divagando ¿No? Y luego ha ido al yes ¿Cómo te está tratando la vida Colega? Ey Ser respetuoso Bueno Si le matan Que sea el primero ¿No? No sé ¿Qué ha puesto? ¿Eres amistoso? Es que yo creo que está poniendo Como movimientos random Y ahora me va a marcar Un yes o un no Mi turno Si no ha hecho nada Este No está defectuoso Vamos colega Danos una señal Haznos saber que estás aquí Ah O es porque no está reaccionando ¿No? Se supone que el fantasma No nos está contestando Santo cielo ¿Qué demonios Mike? Espérame Espacio para levantarte Hemos oído algo ¿no? Me cago vivo Pero eso es porque hay algo aquí dentro Seguro Para mentiría Si dijera que no sentía intranquila Aquella noche Mike Eres un cagón Eres un cagón Literalmente Hay algo pasando Ahí abajo Harp Eso fue extraño Lo raro es que me abandonaste Querrás decir Extraño Como me dejaste ¿Qué demonios Harp? Pensaba que moverías Tu trasero también Hubiera estado bien Que lo hubieras comprobado Mike Es que No vas a ligar Es que no sé Yo creo que Mike Me quiere ligar No vas a ligar Nunca Conmigo ¿Alguna vez Escuchaste hablar Sobre luchar o huir? Sidney lo siento ¿De acuerdo? Como sea Dolidita Eso es Te he abandonado ¡Eh! No pides mi caña ¡Eh! La única caña Que vas a tirar hoy Jejeje ¿Y vamos a comer Sin nuestra colega? Creo que nuestro programa Está por comenzar ¿Te gustaría ver la televisión Mientras comemos? Seguro Un platito Sin patatitas Ni nada Y de repente ha aparecido Lechuga O yo sé que es eso Esta sigue sin contestar ¿No la escriben Para esperar Si la hacen Si cenan con ella O algo? Qué malos amigos ¿Eh? Cooking with Jeffrey Hoy van a cocinar Tarta de espárragos Tarta de espárragos Y chocolate Mi favorita Con una cucharada De mayonesa ¿Puedo comer? Ah Estoy comiendo Con la mano Comemos Me gusta como piensas A ver Ahora Lo que he dicho Que son limones Parecen patatas Pero es que antes Parecían limones Lo que no sé Es de dónde Han salido Esas hojas Estoy perdiendo El programa La verdad Estoy concentradísimo ¿Vas a comer la cabeza? He terminado Harp Esa fue una cena Demasiado buena Doblemente buena Dado que atrapamos El pescado Por nuestra cuenta Eso estuvo Realmente bien Puedes decir Bien o muy bien Hacemos un gran equipo Harp Es verdad Tú cagas Y yo hago todo lo demás Ey En fin Necesito revisar Mis emails Solo un momento Dejé mi ordenador arriba Creía que estábamos Tomando un descanso Del trabajo No es trabajo Solo estoy Estoy esperando Los detalles Del envío De mi nueva DS Nintendo DS Volveré en un momento De acuerdo Limpiaré por aquí Es que lo hago yo todo Ahora me toca a mí Limpiar Me estás poniendo Un poco nervioso No te preocupes Lo hago yo Diswashing Lavandyplatings Pero no ha tirado Pero no ha tirado Los restos Primero Y no se están Preocupando De su amiga Tipo Lo lógico Sería Que antes de cenar La preguntes Si va a venir Hombre Le hemos dejado Una carpita Michael Tienes suerte Decidí esconderme Yo iba a meterme En el armario La verdad Pero si es verdad Con lo cagón que es Pues mejor en el sótano ¿No? ¿Dónde? Decidí esconderme En el rincón Bajo las escaleras Soy Harry Potter No sabía que había un hueco aquí Ha llamado ahí dentro Vamos No salgo para asustarle Ajá Te tengo Si lo que quería era asustarle Eso no fue ni siquiera Un desafío Me di cuenta De que serías buena en esto Dado que nunca te encontré En la ciudad Quizás necesitas buscar mejor De acuerdo Es mi turno De esconderme Supongo que Eso es un dolidito De que le echo ghosting ¿No? O algo de eso Será mejor que cierres los ojos Y comiences a contar Yo lo que quería era asustarle Por eso he salido Se ha asustado Ha hecho un Oh Espacio para cerrar los ojos Un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Cinco Mississippi Seis Mississippi Siete Mississippi Ocho Mississippi Nueve Mississippi Diez Mississippi Así estés listo No, aquí voy Me hace gracia Porque en el juego Te están dando Como la opción de diálogos Pero muchas veces Es básicamente lo mismo Dicho de dos maneras No podía abrir la puerta Y si me quedo sin encontrarle Y le dejo que esté escondido Durante mucho rato Y así me dejan paz Quiero mirar No, pero no quiero ir directo ahí Iba a mirar Este es su sitio favorito ¿Estás aquí? En la habitación En el armario Donde yo me hubiera escondido Uh, la puerta cerrada Pero bueno No será un subnormal Aquí dentro Te atrapé Aguanta Harp Creo que oí algo arriba Engáñame una vez más Será culpa tuya Engáñame de nuevo No, no estoy bromeando Sidney En serio Oí algo deslizándose Allí arriba ¿No lo oíste? No, yo no Lo juro por mi vida Oí algo Veo esa puerta Del ático aquí Hay una puerta Y como es un cagón Me deja para que vaya yo No podía alcanzarlo Sin un escalón Y me cierra A que puedo hablar con él ¿Vas a revisar? Bien, déjame echar un vistazo Eres más alto que yo ¿Por qué no vas tú? Obvio Si mueres Que mueras tú primero Creo que Mis hombros son demasiado anchos Para caber ahí Sidney Pero uno de nosotros Debe mirar Es que no ha hecho nada En todo el viaje Nada Y ahora que puede redimirse un poco Tampoco quiere hacer nada ¿Dónde estás escondiendo Esos hombros anchos, Mike? Eso digo yo Mike, ¿dónde están? Que salgan a jugar esos hombros En serio, Sidney Creo que no cabría por ahí Lo que no cabe por ahí Es lo cagón que eres Usa este escalón detrás de ti Para treparte ¡Ah! Una banqueta Que no hay que buscar Por toda la casa En cuanto te metes al armario Te ponen el El medidor de voz No veo nada ¡Ah! Vaya, vaya, vaya Esto no nos lo ha enseñado En el tour, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es el gato! ¡Oh, Michi! ¿Dónde está la luz? ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué susto me has dado, fiera! ¡Miau! Le estoy acariciando ¿Por qué no te vienes abajo? Te prefiero a ti antes que a Mike ¿Qué más tenemos por aquí? Es como un colchón No hay nada, ¿no? Sospechoso Solo cajas Y... Y cajas ¿Quieres irte? ¿Te abro? Ya estamos, ¿no? No hay nada Es el Michi probablemente lo que ha oído Ah, mira, hay luz Sidney ¿Estás bien? ¿Qué pasa ahí? Solo era un gato Parece que no eres el único cobarde en la casa No voy a hacer más daño Voy a decir que era un gato ¡Oh, qué alivio! Me preocupé por un minuto Creo que ella estaba hambrienta Ah, sí Quizás podíamos darle una de las carpas Luego de que venga Encontra... Encontrarte de nuevo Que quiere seguir jugando, ¿no? ¿Dónde te querías esconder? En el cobertizo de la parte trasera Vale Lo que pasa es que como venga nuestra amiga Si le damos la carpa al gato Ella se queda sin... Sin comer Que sí, que te he escuchado la primera vez Que querías esconderte en el cobertizo Pero vas a dejar las huellas en la nieve O sea, es que no... No sé yo si esto es muy discreto Voy a apagar A ver si viene el subnor Ahora vamos a escuchar algo Un rollo... ¡Ah! No sabe que estoy aquí Esta vez no voy a salir a asustarle Porque no ha funcionado Yo antes lo he hecho en plan ¡Boo! Te asusté Quiero a ver si llora o algo Porque no me encuentra ¿Me verá? ¿Contará? El juego contará que me ve Ajá, ahí estás Demonios, Harp Tardé un rato en darme cuenta De que habías salido de la casa Sí, vale la pena hacerlo bien Mi turno ahora Cierra tus ojos bonitos No lo hagas raro Mira, me esconderé en la casa Estamos de vuelta en cualquier caso Me encuentras y nos vamos a la cama Pero no juntos, ¿eh? No juntos Por cierto, ¿hay tres habitaciones? Creo que solo hay dos Ah, espacio para cerrar los ojos Un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Cinco Mississippi Seis Mississippi Siete Mississippi Ocho Mississippi Nueve Mississippi Diez Mississippi ¿Estés listo o no? Allá voy Y ahora me voy a dormir Y no le busco Oh, me gusta mucho ese plan Uy, ha apagado la luz del baño Estás haciendo... Ah, no, vale Estás haciendo caca otra vez En realidad, esconderte aquí Con la puerta abierta Sería súper genio Porque dirías Buah, si se esconde ahí Seguro que cierra la puerta Estoy escuchando ruidos Es verdad, por cierto Aparte de la... ¿Eres Dobby? No Aparte de... El desván raro Tenemos esa puerta todavía Y no van a escribir a su amiga Ni una vez Ni una vez han mencionado De escribir a su amiga Aquí hay otro armario ¿Dónde está? Ahora va a estar en bolas En su habitación Esta vez sí que sí, ¿o qué? ¿Qué hace este señor aquí otra vez? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Eh, eh, hola ¿Por qué demonios está usted aquí de nuevo? Estoy reparando el grifo ¿Algún problema con eso? Deberías habernoslo avisado Señorita, esta es mi casa No necesito registrar con ustedes Cada vez que reparo algo Claro que sí Cuando tú alquilas la casa A otra persona Durante el tiempo Que está alquilada esa persona Esa casa es como si fuera De su propiedad Tú no puedes andar entrando Nunca antes había visto A nadie reparar un grifo Con un martillo ¿Acaso usted ha reparado Muchos grifos por su cuenta Jovencito? No lo creí No, estoy seguro que no Es un inútil Así que imaginaría Que ustedes no saben Qué herramientas necesitarían ¿Por cuánto tiempo Ha estado usted aquí? Llegué apenas hace unos minutos Y no avisa No avisa de nada Si han oído algo antes de eso Debe haber sido esa anciana ¿Recuerdan? Mire, nos iremos a la cama ahora ¿Cree que quizás Pueda repararlo mañana? ¿Me estás pidiendo Que me vaya señorita? Eh, sí No Rick Está siendo cortés Nosotros rentamos esta casa Y nos gustaría tenerla para nosotros A mí y a nosotros Realmente Nos gustaría tener que llamar A las autoridades Mike, por favor Déjame manejar esto No hay policías en Woodbury Hijo ¿Crees que vendrían a arrestar Al dueño de su casa Solo por reparar un grifo? Solo estaba haciendo un trabajo Si ustedes no pueden lidiar con eso Es un problema Suyo, no el mío ¿Saben qué? Si a ustedes estimados No les agrada que repare el grifo Lo dejaré para ustedes Estupendo No lo iba a reparar igualmente O sea, encima se hace el dolidito ¿Sabes? ¿Alguna vez os ha pasado algo así? ¿Un casero O que os habéis ido de vacaciones Que se metía en la casa En plan Bueno, como es mi casa Pues es que me meto Cuando me da la gana En España yo creo que Puedes llamar a la policía Si la tienes alquilada Si no, es ocupación Y entonces El que puede llamar a la policía Es el Ah, vale Después de cerrar la puerta Hablamos sobre qué hacer Sabíamos que le pasaba Algo raro a Rick No lo sé, Rick Desde el principio Parecía que disfrutaba Poniendo excusas Para venir sin avisar Al final decidimos Que Rick era extraño Pero probablemente inofensivo Asociamos su comportamiento A una falta extrema De habilidades sociales Puede ser Mirad Ya hemos conducido Todo el camino hasta aquí Vamos a disfrutarlo Dijo Mike Pero para entonces Estaba agotada Decidí descansar un poco 11.39 ¿Y no van a llamar a Nora? ¡Su amiga! Me están llamando Espacio para levantarse Está sonando el gato Yo creo Ah, no Es que está nevando Harp ¿Sigues despierta? Es difícil dormir Con alguien llamando a la puerta De hecho ¿Te importaría si entro? Me gustaría hablar sobre algo ¿Te haces caca? Verás Siempre te he querido La tormenta está Empezando a ponerse Realmente fea Apenas puedo ver La camioneta en la calle Espero que Nora esté bien Menos mal que se acuerdan Sí, está poniéndose Bastante feo Ella estará bien Sydney No te preocupes Estoy aquí para mantenerte A salvo Y por eso no querías Ni subir al desbanca ¿Qué? Eso es muy agradable Por tu parte Mike No hay ningún problema Se supone que los chicos Cuidan a la gente Que les importa ¿Verdad? Los chicos no Las personas Cualquier persona Puede cuidar a otra persona ¿De qué estás hablando? Qué día, eh No es así exactamente Como pensaba Que fuera nuestra escapada Sydney Espérate que no esté Entramando con Nora Y Nora nunca vaya a venir Y porque este weird Quería que vinieramos aquí solos Ha sido extraño ¿Puedes creerlo de este sujeto? Solo sigue merodeando Alrededor de la casa Como si fuese el dueño Del lugar Es el dueño del lugar ¿Sabe exactamente A qué me refiero, Sydney? Él no debería acercarse Por el lugar Cada vez que le apetece Nosotros rentamos La maldita casa Quiero decir Probablemente el sujeto Es inofensivo Pero me siento frustrado Sí, yo también Realmente necesito dormir Ahora, Mike Ayudaría Si ambos podemos dormir Un poco ¿Por qué no vienes Y te sientas a mi lado, Sydney? Harp, ¿sabes? He estado extrañando esto Nosotros Solos hablando Ha pasado tanto tiempo Igual es por algo, ¿no? Si lo hubiera echado de menos Yo también Igual lo hubiéramos hecho antes ¿Sabes? No tienes que dormir sola Esta noche Si no quieres Mike, ¿a qué viene esto? ¿Estarías haciendo esto Si Nora estuviera aquí? ¿Qué más me da? O sea, quiere decir Si todos somos amigos Nora no le tendría por qué importar En este aspecto Mike, ¿a qué viene esto? ¡Eh, eh! ¡La pierna! Actúas como si no recordaras Nuestro viaje a Oregón Recuerdo que fue bastante incómodo Yo sí lo recuerdo Bastante bien ¿Ah, sí? Cuéntalo Recuerdo que fue bastante incómodo ¿Ves? Es como que te dan Varias opciones de diálogo Pero al final acabas diciendo lo mismo No empezó siendo incómodo Por cierto Mike Bebimos demasiado Pasaron cosas Seguro que pasaron Oh, Nora nos escribe Espero que quizás puedan pasar de nuevo Dice Sos, por favor Que quiere que vuelvan a pasar cositas Oh, Mike No sé qué decir Supongo que he estado intentando hablar contigo sobre Es que no sé qué Entonces no le voy a decir eso Solo deja que me preocupe por los detalles Sidney Mike No creo que sea un buen momento ¿Puedo ver Nora? Sos, por favor Se le ha pinchado una rueda Vale, nos está diciendo dónde está Y que si la podemos ir a buscar, supongo Que si podemos ir a buscarla Yes, yes, yes Vámonos de aquí Qué mal momento, eh Pero supongo que no podemos dejar a Nora varada Vamos a ver ¿Ibas a pillar El cero? Entre cero y nada Estuviera Nora atascada o no Deja que me vista Y te alcanzaré abajo Ah, que encima estoy en bolas No No podemos Mejor que estemos Mejor que estemos listos Déjame que me vista Y ya está No, Sidney Quédate aquí Y duerme un poco No tiene sentido que ambos nos congelemos el trasero ¿Me van a dejar sola? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Estás en pijamas Y yo todavía estoy vestido Solo que si tardo en vestirme tres segundos Además Es de noche Puedo ir en pijama Me pongo botas y ya está Eso es realmente agradable, Mike Siempre hago cosas amables por ti, Sidney Menos alquilar la casa Pescar carpas No cagar en mi baño Por favor, ten cuidado Vale, o sea que me voy a quedar sola Terminamos de hablar de esto más tarde, ¿ok? Que tengas un buen descanso Y mantente abrigada Sí Realmente sientes que deberíamos Vale, pues entonces va a venir el weird de la casa, ¿no? Y me va Me va a asustar Estoy siguiendo Para decirle adiós con la mano Ey, ¿por qué no descansas un poco mientras me vaya? ¿Estás seguro de que sea seguro conducir en este tiempo? No te preocupes He conducido en peores circunstancias Además, probablemente Nora esté más asustada que tú ahora mismo Probablemente estés en lo cierto Mira, asegúrate de cuidarte, ¿de acuerdo? Bloquea todas las puertas Suenas como mi padre ¿Puedes culparme? Antes de irme, ¿qué tal un abrazo? Quiero decir Solo en caso de que estés dormida cuando regrese Creo que necesito uno ahora mismo Bueno, un abrazo, pero de amigos No sea raro Dulces sueños Duerme algo, Sidney Conduce con cuidado, Mike Hemos dicho que era para decirle adiós con la mano No, quiero... No se puede bloquear la puerta Supongo que no Estaba ansiosa por dormir Hasta que llegaran Mike y Nora Me dije a mí misma que las cosas mejorarían si descansaba Nora siempre sabía cómo animarme Y lo necesitaba más con cada minuto que pasaba Con ella llegando pronto decidí descansar Mientras tanto 12.39 Ding dong No me dejan dormir, ¿eh? Había alguien en la puerta de enfrente Es el de la mochila Darme cuenta que había alguien fuera a estas horas de la noche Fue horripilante Me está viendo Oh, he sido... He hablado muy alto Se ha dado cuenta Te he visto ahí, mi amigo Por favor, abre la puerta Me estoy congelando hasta los huesos aquí arriba No Abro Hola, ¿tienes idea de la hora que es? Mira, amiga Sé que no es la idea El golpear a tu puerta en medio de la noche Pero Estoy en una mala situación aquí Contaba con un viaje con algunos amigos Pero están retrasados Y no Estarán hasta dentro de un... No le digas nada Ah, vale Eso me lo está diciendo él No vas a entrar Final de la historia Puedes sentarte en el Porsche a esperar Gracias Pero esperaba que me dejaras pasar dentro Hasta que mis amigos pasen a recogerme No vas a entrar Fin de la historia ¿Es una broma? ¿Vas a dejar que me congele hasta morir aquí fuera? Sí No te hice salir a caminar en una tormenta de nieve Totalmente Hay que mirar el tiempo Debería haber sabido que serías igual de perra aquí Que como lo fuiste en el restaurante de las pizzas Sí ¿Crees que no los he visto a ti y a tu noviecito Pescando en el arroyo más temprano? Pensaba que tal vez me daríais una oportunidad esta vez Pero parece que... O sea, que me llevas talqueando todo el día El pesado este Desagradable Vete o llamaré a las policías A los policías Por favor, vete o llamaré a los policías Voy a decir, por favor Please No me mates No hay policías por aquí Hablando de ello Tampoco veo la camioneta de tu compañero aquí Estoy marcando al 911 ahora Bien Como quieras Me cago vivo, eh Hola No me sentía segura abriendo la puerta Normal Normal Me escondo Pero deja que te diga algo Tendrías lo que te mereces por dejarme aquí fuera Tendrás lo que te mereces por dejarme aquí fuera El karma es una zorra, mi amiga El hombre en la puerta parecía irrelevante comparándolo con cuán cansada estaba ¿Te vas a ir a dormir? No podía mantener mis ojos abiertos Necesitaba dormir un poco Pero bueno En una situación así A mí se me iría todo el sueño O sea, que no me puedo esconder directamente Te quieres sobar ¿He oído algo? Hay alguien gritando No puedo levantarme ni hacer nada He oído algo en el cristal En este punto No tenía alternativa más que pedir ayuda ¿Cómo? Ah, tengo un móvil, claro Rick, perdón por molestarte nuevamente Pero podrías venir de nuevo Hay alguien Nos conocimos conduciendo hacia aquí Estaba golpeando nuestra puerta y comenzó a amenazarme Estoy bastante asustada Y creo haberlo ido dando vueltas por la casa Podrías venir Ya que vives cerca Va a estar dolidito Bueno, o eso, o dormidito Me escondo Es que no sé qué quieren que haga Puedo coger la linterna también Está abajo Todavía no ha entrado ¡Ah, mira quién es! Abrir la puerta ¿Qué diablos está pasando aquí? Oh, gracias a Dios Estás aquí Rick, estoy tan alegre de que hayas venido Explicar la situación Sí, vine tan pronto como pude Yo no me preocuparía por él ¿Me tengo que preocupar por ti? Todavía no me sentía segura De abrir la puerta Por cierto ¿Dónde está su amigo? El muchacho que estaba con ustedes tan temprano Mike salió a recoger A nuestra otra amiga Así que estás aquí sola en este momento Sí, pero mis amigos regresarán pronto ¿Eres un weird? No No me digas Que tú también eres un weird ¿Vas a hacer caca? Una tormenta como esta atrae a todo tipo de gente No todos ellos saben cuándo mantenerse alejados ¿Ah, está siendo majo? ¿Jugamos a la ouija? Rick Wilson Volver a ir ¿A qué te refieres? Yo vivo en Burlington No he estado en el alquiler en semanas Me acabo de poner la piel de gallina ¿Está todo bien, señorita? ¿Sí? Es muy tarde para mensajearse, ¿verdad? ¿Con quién hablas? Son mis amigos Ya casi están aquí ¿Es así? Sí, gracias por venir Por cierto Ahora estaré bien Puedes volver si quieres ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, es solo que sobre-reaccioné Quizá debería quedarme Asegurarme de que todo vaya bien de verdad Necesitas irte ahora ¿Qué fue lo que dijiste? Confrontar ¡Es mi casa! ¡Me iré cuando quiera! ¿Qué quieres? Quiero lo que es mío Esta casa Y a ti Te estás sobrepasando Sal de aquí antes de que llame a la policía No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Será uno de nosotros Ah, vale Sí Quería esconder ¡Iba a esconderme! Me ha matado Iba a subir a esconderme en el desván Creo que me ha matado Uh, yes Fui asesinado Alguien está en la puerta Ah, no Rick No lo sé, Rick Parece falso Supongo que... ¿Y puedo no dejarle entrar? Es que este juego parece que tienes la falsa ilusión de... Ah, mira ¿Puedo no abrir la puerta? Ah Abro la puerta, señorita No, tengo que abrirle Le voy a decir Tú no eres Rick, ¿verdad? Que fue lo que dijiste Confrontar Ah, vale O sea, siempre es lo mismo Sal de aquí antes de que llame a la policía No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Será uno de nosotros Yo quería haberme escondido en el desván No, no, no Me voy a pedir ayuda Gracias. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero que corra a dónde? 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 ¡Te odio! ¡Rick! Encima es que tengo que empezar... Tengo que volver a esconderme en todos los sitios, entiendo. Ah, escondiéndose en el sótano. ¡Bien! Es que, ¿por qué no les mando un mensaje de hay un asesino? Eso no hace ruido. Y pon el móvil en silencio de una vez. Vale, vamos a salir. No puedo esperar. No puedo esperar. Contesta el teléfono, dormilona. Ah, ya casi llegamos. Está ahí abajo. Están diciendo que hace mucho frío. Está el gato haciendo miau-miau por aquí. ¿Te encuentras bien? He llamado al 911. ¡Bien! Acabo de hablar por teléfono con los otros huéspedes. He llamado al 911. ¿Pero por qué no les contesta? Y les dice, no, me quieren asesinar. ¿Qué hago? ¿Bajo o me quedo aquí? Hasta que venga la poli. A ver, yo me quedaría aquí. No está pasando nada. Voy a salir. Se ha ido por ahí. ¡Me cago en 10! Es que Mike me lleva dando disgustos todo el juego. Y esto se supone que pasó de verdad. Qué heavy, ¿eh? Tú imagínate. Les conté todo lo que pasó después de que Mike se tuviera que ir. Rick llamó a la policía. Ah, el Rick de verdad. Cuando llegaron, la tormenta ya se había calmado. Y por supuesto, el hombre no se veía por ninguna parte. Se repitió la noche entera una y otra vez en mi cabeza. Creemos que el hombre que habíamos visto vivía secretamente en esa cabaña cuando no se usaba. Y planeó robarnos durante nuestra estancia. Pero los policías parecían pensar que había más intenciones en ese hombre aparte de solo robarnos. A ver. Rick me preguntó cómo era el hombre y después no hizo más preguntas. Creemos que él sabía más de lo que nos hacía saber. Su hermano gemelo. Pero al final nos dio un reembolso completo. Bueno, que menos. Y la carpa que sobró me la llevo. Madre mía. No volvería a irme a un piso alquilado. Sobrevive al quinto episodio. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. El giro final, los pelitos de punta. Debo decir que el juego, como que al principio le ha costado más un poco pillar ritmo a lo mejor que el anterior episodio. Es que el anterior episodio fue muy bueno. Pero el giro final, la verdad, no me lo imaginaba. Yo pensaba que era el dueño de verdad, pero que era un raro. Y por un momento ya lo tenía bastante claro de que iba a ser el tío que nos había estado siguiendo. El que estaba pelado de frío. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado bastante. Quizá ha sido un poco más lento que los otros, o quizá porque ha tardado más en arrancar. Pero yo creo que es porque ha querido hacer un juego como más peliculero. O sea, fíjate, por ejemplo, cuando íbamos conduciendo, que hemos visto todo el barrio con los edificios. Se nota que se lo ha currado mucho. Si le tuviera que poner una pega, esos dos problemas que he tenido al principio del juego, que han hecho que lo tuviera que reiniciar. Y es que, obviamente, le ha pasado a más gente, porque lo he visto en Steam. Le está pasando a muchísima gente. Incluso a reviews positivas se las han puesto diciendo, oye, pero he tenido problemitas. Eso ha sido una lástima. Pero luego ha ido muy bien, ¿eh? Luego ha ido muy smooth y me ha gustado mucho. Y este ha sido, yo creo, de los... Bueno, no sé si los otros en todos me lo cogieron el micro. Pero aquí me ha cogido muy bien el micro y eso ha funcionado muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Quiero saber cuál es vuestro episodio favorito de Fias Tufado, la verdad. Yo creo que el de la cabaña en el bosque, el de la torre de vigilancia, puede que esté en mi top. Pero yo creo que este está bastante arriba, la verdad. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao. Chao.